...y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus fieles. Te pedimos que atiendas a los deseos de estos hijos tuyos y les concedas, elevando consigo estos signos de fe y de piedad, la cruz y el clavario y las medallas de mayor alianza, se esfuerzan por irse transformando en la imagen del hijo que vive y reina con los hijos de los hijos. Rosario fuera y vamos a marchar. Rosario fuera y vamos a marchar. Por lo menos es un desplazamiento de su hijo que vive y de sus hijos, con el cinturado y su hijo que vive en cada uno, nos interesa a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Loces son grandes de los hijos que vivimos desde el hijo que vive en tierra, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.